Venimos a exigirle a los diputados locales de que se dé marcha atrás en la revocación del título de concesión del agua entregada indebidamente a Odebrecht. Anteriormente se llamaba Saso y actualmente es Grupo Más, pero que está entregada, o sea, la estaba subfrutando el Grupo de Odebrecht y Aguas de Barcelona. Entonces, hay un exhorto por parte del Congreso de la Unión al Congreso local para que se revoque este título de concesión debido a que el titular de Odebrecht, el principal accionista Marcelo Odebrecht, está preso precisamente por corromper los diversos gobiernos de diferentes partes del mundo, y no a la excepción México. Y bueno, aquí en Veracruz, en Veracruz, precisamente corrompió al gobierno de Javier Eduardo Ochoa, incluyendo al Congreso anterior, y debido a eso es que tenemos esta privatización del agua, y estamos aquí, venimos a Jalapa, la capital, precisamente, exigirle al Congreso actual de que se revoque dicho título de concesión. Lo que diga el señor, el señor gobernador, nosotros como mexicanos y como ciudadanos creímos que esta legislatura iba a ser una legislatura plural y que iba a trabajar dentro de un marco constitucional con el Ejecutivo. Hoy vemos que no. Hoy están esperando en el tema del agua, lo que nosotros percibimos como usuarios del agua. Están esperando lo que diga el señor gobernador, porque se percibe que el gobernador Miguel Ángel Júnez Linares ya tiene su plan de quitarle el agua, de revocar este título de concesión cuando él quiera y cuando diga, y poner él sus empresas. Ojo, violaron la ley 21, porque en la ley 21 únicamente se conceden 15 años para la concesión del agua. Estos señores se sirven con la cuchara grande y los pensionamos por 30 años. Por 30 años vamos a estar manteniendo estos parásitos de esta concesión, donde atrás de esta concesión está la gente de Fidel Herrera Beltrán.